Más cosas. El año que viene se revisará la actual política agraria común, la PAC. A Aragón llegan más de 500 millones de euros, pero el actual sistema de reparto de este dinero no consigue mejorar la renta agrícola de la comunidad. Por eso, desde el gobierno de Aragón han elaborado una propuesta que centra las ayudas en las personas y elimina los derechos históricos y los actuales pagos por superficie y territorio. Que la declaración de la renta del agricultor o ganadero sea la base sobre la que recibir las ayudas de la PAC. Y que desaparezcan los derechos históricos, es decir, los que reconocen una actividad agraria del pasado y también los pagos en función de la superficie o el territorio. Son las claves de la reforma de la política agraria común que propone el gobierno de Aragón. Orienta la ayuda hacia aquellos beneficiarios más dependientes de la actividad agrícola y más implicados en su desarrollo. Que equipara a todos los perceptores, equipara en derechos, acabando con las desigualdades y con las injusticias personales, pero también territoriales. Que prima la buena gestión de las explotaciones. No es cuestión, asegura el Ejecutivo, de pedir más dinero, sino de que se reparta de manera más justa y eficaz. Que este dinero no está teniendo ningún efecto de carácter estructural. Que la situación del sector cada vez es más difícil, cada vez es más complicada. Entonces, el mantener el statu quo sobre algo que no funciona y que nos lleva a un deterioro cada vez mayor... Dentro de dos años se revisará la PAC. El gobierno de Aragón quiere llevar su propuesta a Europa para mejorar una norma que no gusta a casi nadie. Y espera contar con el apoyo de otras comunidades españolas.